Xavi, muy buen balón para Mata, el centro de Mata y gol en propia puerta, la presencia de Fernando Llorente y gol de España Llegó el segundo gol de la selección española, casi medio gol de Fernando Llorente porque la presencia de Llorente ahí intimidó al defensor que acabó metiendo la pelota dentro Ha sacado rápido España, está Mata con el esférico, bueno el trabajo en estos minutos del jugador del Valencia, se va Mata Ahí peleando la banda, otra vez la pelota para España, Xavi Silva, le mete gol Muy bien, qué elaboración, qué bonito otra vez Gol de Mata Cayó el tercero minuto, 83 España 3, Lituania 1, gol de Mata, qué gran jugada, qué maravilla de jugada Qué bonita elaboración, tres toques se han implantado solos delante del portero y luego qué finalización más bonita de Mata y más segura Y por favor, terceros Roger, cerró de Mata y más segura Sí, 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 no Sí, sí, sí